Según investigaciones, el pasado 24 de junio, un hombre de 33 años de edad fue capturado cuando una menor de 12 años de edad se dirigía a un establecimiento comercial a realizar una recarga de celular y fue abordada por este sujeto quien la obligó a entrar a una vivienda donde posteriormente la accedió carnalmente. Los hechos se habían presentado en el mes de junio, donde una menor de 12 años se dirigió a hacer una recarga y fue abordada por un vecino quien se la llevó a una vivienda y lamentablemente accede carnalmente a la menor de edad. El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Importante resultado, la Policía Nacional viene manejando una estrategia focalizada y dirigida a niños, niñas y adolescentes en lo que tiene que ver en la protección de sus derechos. En lo corrido del año se han capturado 39 personas en lo que tiene que ver por delitos en contra de menores de edad. Importantes resultados en la jurisdicción. Asimismo, hacemos un llamado a los padres de familia como responsables de los menores de edad para hacer un acompañamiento y un control a los menores para evitar también que se presenten este tipo de casos en el Magdalena Medio. La Policía Nacional, a través de unidades, la seccional de investigación criminal, Departamento de Policía Magdalena Medio, recalcan que no ahorrarán esfuerzos a la hora de garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes.